Hoy voy a realizar un presupuesto para un programa directamente para Revit. Me han pedido que automatice diferentes sistemas, diferentes cositas. Hay tres cosas que se deben automatizar. Uno, lo repetitivo. Dos, lo aburrido. Y tres, lo grasiento. ¿Vale? En este caso se trata de tareas repetitivas y aburridas. No son grasientas, puesto que no implica que un obrero esté trasladando material de un lado a otro, ensuciarse. Así que estamos hablando de tareas repetitivas y aburridas. En cuanto a lo que quieren automatizar. Me ha parecido que era interesante traerte algo así. Algo de mi vida del día a día. Como es realizar un presupuesto. Se habla muy poquito del coste. Se habla muy poquito de la economía, de lo que cuesta algo así. Y hoy tenía que hacerlo. Voy a aprovechar para que me acompañes y voy ya con ello. Lo primero que hago cuando voy a presupuestar un Dynamo es un primer boceto del Dynamo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos piden es completamente nuevo. Entonces, ¿eso qué supone? Pues que a pesar de que hay muchas cosas que sí que sabemos sí o sí que se pueden hacer, hay otras tantas que directamente no sabemos si Autodesk las tiene abiertas o disponibles. Entonces, aquí tengo siempre un archivo que es evaluación del Dynamo. Y esta es la pinta que tiene mi evaluación. Es una cosa muy sencilla. Es como un primer boceto de lo que debería hacer el Dynamo. Lo que hace este Dynamo ahora mismo es insertar una familia. La actualiza. Genera vistas a su alrededor desde distintas perspectivas. Vale. Todo ello es para sacar vistas en teoría renderizadas. En este caso de este Dynamo concreto, esta parte lo hace bien. ¿Cuál es la parte que creo que no se puede hacer o que es imposible? La parte de la renderización. Esto, para ver si es posible o no. Porque, a ver, una vez estaba yo viendo pues cómo hacer presupuestos, algún directo de cómo hacer presupuestos de algún compañero de profesión. Y decía que sí o sí siempre digas que es posible hacer lo que te piden. Porque si no lo haces tú, pues lo va a dar otro compañero, etcétera, etcétera. Eso tiene sentido para los trabajos de arquitectura, ¿vale? Porque tú sabes que la gente no te va a pedir que construyas un castillo flotando en una nube. En general la gente sabe las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera. Pero en programación puede que simplemente las cosas no se puedan hacer pues porque la API, el programa no esté abierto para ello, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hago, cuando no sé si algo se puede hacer o no, o no he tenido la experiencia de hacerlo, como por ejemplo en este caso hay una parte que es de renderizar automáticamente que yo sí que creo que no se puede hacer, ¿eh? O sea, ya directamente te lo digo. Y directamente en la reunión se lo dije al cliente. Pero déjame comprobarlo. Entonces cuando busco render en la API, ya de primeras me viene failure, family rendering type property, session como propiedades, get rendering quality settings. Y parece que todo va orientado como hacia establecer los settings del render, pero no a renderizar. Rendering regions, estos son miembros, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues tiene pinta, tiene pinta de que va a ser que no. En este punto, por supuesto, también decido darle una oportunidad al querido Google y preguntarle a Google para ver si encuentro algún genio que tenga esto desarrollado. Spoiler alert, lo busco, pero no sale bien. Así que como sí que hablo bien cuando encuentro a alguien, hablo del nombre de quien lo hizo bien, pero no del que lo hizo mal, directamente te salto este trozo. No había nada parecido a lo que queríamos. Si estás viendo este vídeo y tú sabes cómo hacer una renderización de este Dynamo, por favor déjamelo saber, aunque en principio, por lo que dice la API, parece que no es posible hacerlo. Me han pedido también que tenga unos controles en el Dynamo que ellos puedan ir seleccionando, que se dé la vuelta a los objetos en función de su altura y esta parte de renderizado, que ya vemos que con la API no es posible. Así que dos de tres que son posibles, después lo que haría sería fijar los conceptos en el presupuesto. Entonces, mi estimación de plazos de esto, ya tengo una base, pero siempre el cliente te va a pedir que se ajuste realmente a lo que ellos están buscando o que le pongas un control de una forma o de otra o no les funciona para excepciones, ¿vale? Entonces todo eso tengo que tener en cuenta. Si yo hiciera esto directamente y lo pudiera entregar tal cual está, igual tardaba una semana en ponerlo bien, en dejarlo justo como me han dicho en lo inicial. Pero si calculas así, al final, y luego no llegas, el cliente este queda insatisfecho porque no llegas en el tiempo o te pasas de presupuesto, etcétera, etcétera, que yo trabajo con precios cerrados, ¿vale? Así que lo que yo digo que va a costar es lo que cuesta de principio a fin. Ahora, por eso tengo que diferenciar tan tan bien cada uno de los subcapítulos en el presupuesto. En mi estimación lo dejo solo en una hoja. ¿Estoy grabando ahora? Pues claro que estoy grabando. Te dije que tenía que grabar un vídeo para hoy. Me ponen un minuto exacto. Esto es como la vida misma, chicos y chicas. Esto es lo que pasa en la oficina de 3D de todos los días. Ok, aquí hay una parte importante del presupuesto que se pone que se realizarán dos revisiones del mismo. Y esto es importante en cualquier tema que hagáis de diseño, de programación, el especificar las cantidades de revisiones que incluya el presupuesto inicial, puesto que si no, todo puede ser susceptible de cambiarse un millón y medio de veces, ¿vale? Así que os recomiendo siempre incluir esa parte. Una parte importante a incluir en el presupuesto es si hay algo que detectas que simplemente la API de Revit no está abierta para hacer, porque, vamos a ser sinceros, Autodesk abre su programa para los programadores, pero no abre el 100% de su programa, o todos ya tendríamos Revit completamente de forma gratuita en nuestro ordenador. Revit tiene una API, está abierta a programadores. No significa que sea un freeware o que esté todo su programa o todas sus tripas de programación abiertas para los programadores. Por tanto, si hay alguna parte que hemos localizado dentro de todo lo que tenemos que programar que directamente no está abierto, es importante señalizarlo. Y en este caso yo estoy aquí señalizándolo en esta parte del presupuesto. Más cosas que es importante que señalemos cuando vamos a trabajar con un cliente por primera vez. El horario en el que atendemos, ¿por qué sistema preferimos atender a la persona? ¿Por qué? Porque estos temas son importantes. Si el cliente no sabe que no te puede llamar un domingo a las 4 de la mañana, puede hacerlo. Entonces, sé que tú dirás, no, pues estas son cosas de sentido común. Lo que es para ti de sentido común puede que no lo sea para el de al lado. Mejor incluir cuál es tu horario de atención. Por ejemplo, en mi caso fijo unas fechas específicas para reuniones. El cliente puede decidir qué fechas son, pero si estoy haciendo un Dynamo que va a tener un desarrollo de 3 semanas, pues se harán 3 reuniones. Y luego con el cliente le damos unas opciones para que pueda elegir. Porque si estuviera disponible el 100% del tiempo, no podría atender a los diferentes clientes como se merecen, ¿no? Dicho esto, mi presupuesto ya, una vez incluidos esos puntos, está preparado y listo para entregar. Aquí no está en la edición. Me he dado cuenta que se me ha olvidado contarte cómo fijo los precios. Pues son las pequeñas cosas que son importantes en un presupuesto. Y que probablemente te estés preguntando. Te voy a decir dos cosas que no hago y una que sí. No fijo presupuestos de un servicio BIM ni por tamaño de un edificio, en este caso, por ejemplo, que es un servicio de programación. ¿Qué sentido tendría hacerlo por tamaño del edificio? De hecho, el presupuesto es para algo que tiene que ver con familias. No tiene sentido, puesto que el Dynamo va a funcionar igual, tanto si es un edificio gigante, como si son 70 links, como si es un mini link. Por tanto, no tendría sentido hacerlo por tamaño del edificio. Segundo, tampoco fijo el presupuesto por tiempo que me va a llevar. ¿Por qué? Esto yo lo hacía al principio y luego me di cuenta que cuanto mejor era yo programando y mejor era yo modelando y mejor era yo haciendo estas cosas, más me penalizaba. Porque, claro, tardaba menos a hacer las cosas. Entonces, ¿es menos válido tardar menos tiempo que más? Considero que es al revés. Es mejor cuanto menos tiempo tardes. Por tanto, si estás poniendo tus presupuestos por tiempo, te estás penalizando. Entonces me dirás, vale, Luisa, entonces, ¿cómo narices fijas el precio, en este caso, de este presupuesto que nos acabas de enseñar? Yo lo hago por valor aportado al cliente. En este caso, es muy fácil porque son tareas repetitivas. Entonces yo calculo cuánto tiempo consumiría el cliente en realizar esta tarea durante unos meses y eso es lo que yo le cobro. Es decir, el Dynamo va a ser más caro si te ahorra más tiempo y más barato si te ahorra menos tiempo. Es así de sencillo. En este caso, ese es el valor. Si, por ejemplo, yo estuviera presupuestando, que no sé si quieres que lo haga, si quieres que te enseñe cómo hago un presupuesto, por ejemplo, para un modelado BIM, déjamelo en los comentarios. Si yo lo hiciera para un modelado BIM, lo haría con otros criterios. Va a depender de los usos, va a depender de si tengo que cumplir o no unos estándares, etcétera, etcétera. Espero que te haya servido muchísimo este vídeo para considerar cuando tú también ofrezcas servicios en metodologías BIM, sea lo que sea que ofrezcas. Te dejo por aquí un vídeo que te puede interesar y, por supuesto, te puedes suscribir al canal pulsando aquí. ¡Gracias!